Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Ayer en Barbastro vimos el claro ejemplo de lo que es el madridismo sociológico, de lo que persigue el madridismo sociológico, que es que Xavi, una leyenda viva del fútbol español, el mejor jugador posiblemente de la historia del fútbol español, salga a empujones de un campo de segunda ref, de segunda división, no, no, segunda división, segunda división ref, cuarta división española, alucinante, ¿no? Esto es lo que ha conseguido toda esta gentuza cargando contra Xavi, riéndose de Xavi, llamando ladrones al Barça cuando el que roba es el Madrid, sacando el tema de Negreira en los campos, para que una leyenda viva del fútbol español, una leyenda que ha ganado un mundial y dos Eurocopas, que tenía que dar a la gente a arrodillarse a su paso, resulta que salían empujones de dos paletos, lógicamente, no todo barbastro es así, espero, espero, de dos paletos que estaban en el campo, el portero suplente y el capitán, vaya hombre, no sé si era el capitán, bueno, era Crespo, Crespo que es un titular del barbastro. En fin, y esto lo provoca la caverna, y esto luego, viene Juanma Castaño en Movistar, después del partido, a asombrarse, cuando él es uno de los responsables. Fijaros lo que dice Juanma Castaño cuando acaba el partido. La imagen del final, terminaba el partido y Xavi Hernández le decía algo al cuarto árbitro, no estaba contento, vio a Amarilla, de hecho, en la primera parte por protestar, y ahí una persona del barbastro se encara con Xavi, le dice que no le proteste. Portero suplente. El portero suplente, pues el caso es que Xavi se iba por el cuarto árbitro y los jugadores del barbastro han tratado así a Xavi Hernández. Vergüenza. Sorprendente, ¿eh? Vergonzoso. Pues hombre, poniéndole la mano en el pecho, empujándole... Sorprendente, ¿no? Vergonzoso. Seguramente protestando, Xavi, la jugada de un gol anulado al Barça, que bueno, malamente anulado... Vaya, vaya. No es verdad, ¿no? Una reacción, teniendo en cuenta quién es Xavi, ¿no? Que tampoco iba contra los jugadores del Barça. Con todo lo... Claro. ¿Con todo lo qué? ¿Con todo lo qué, Juanma? Segura del entrenador del Barça, eh... Y lo que... Y, perdona, por encima de eso, para mí el mejor jugador de la historia del fútbol español, que no digo que con eso... Te ha costado. Te ha costado decirlo. Sorprende ver a jugadores del barbastro, o a cualquier jugador, ¿eh? Empujar a Xavi de esa forma, sobre todo cuando Xavi... Parece que lo que le estaba era dando la mano. Sí, sí. Le daba la mano... Bueno, él es muy activo en la banda también, lo vimos... Ah, ahora vamos a echarle mierda a Xavi. Él es muy activo en la banda. Sí, sí. No nos gusta que nos roben, es lo que tiene. Muchas gracias, oye, estás en pleno fregado, te estás jugando una eliminatoria de la Copa del Rey, que has estado cerca de igualarla, y ahí no hay amigos ni admiradores. Me imagino que ahora, un rato después, sí que le pedirán la chaquetilla del chándalo, que sea... Aquí el amigo de Juanma Castaño en la Cope intentando blanquear el bochorno, la vergüenza, el esperpento, la asquerosidad que vimos ayer cuando acabó el partido. Dos paletos, vuelvo a repetirte, no todo barbastro, espero, espero, no lo conozco, sinceramente no puedo opinar. Dos paletos que había en el campo, el suplente de los porteros y Crespo, el titular Crespo, empujando a una leyenda del fútbol español. Esto lo ha conseguido la caverna. Esto no es culpa realmente de estos dos paletos, vamos a hablar claro. Esto es culpa de la caverna madridista que insulta al Barça sin ningún tipo de respeto, insulta a Xavi, se ríe de Xavi, hace memes, ¿verdad Pedrerol? Hace memes de Xavi en el chiringuito, ¡ja, ja, ja! ¡Qué graciosos! A sus órdenes, Ancelotti, a sus órdenes, Florentino. Pero contra Laporte y contra Xavi es muy fácil tirar mierda. Y luego tienes que ir a estos campos, a estos campos que parecía un patatal, parecía ayer un patatal, a que encima te empujen, a que encima se burlen de ti, a que encima te insulten y te falten al respeto. Es una auténtica vergüenza, un auténtico bochorno. Jugadores que, lógicamente, equipos que luego nos llevamos las manos a la cabeza. Si el Barça quiere crear la Superliga y hoy si se va de la Liga Española, claro, porque os vais todos a la M. Os vais todos a la M. Todos los equipos, no ya de Primera y Segunda Ref, sino de Segunda División y de Primera División, sin el dinero de la televisión, sin el dinero del Barça principalmente, que es el que más audiencia tiene, y del Madrid, os vais a la M, puntos suspensivos. Os vais a la M, puntos suspensivos. Teníais que estar hablando gracias. ¿Así celebráis que os toque el Barça? Así celebraron que les tocara el Barça en la Copa del Rey, para poder insultar y poder empujar a Xavi Hernández. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Os va a sacar el marca en portada, os va a sacar Pedrerol, vais a tener el honor de ir a Pedrerol. ¡Oye, empujé a Xavi, tío! ¡Soy el crack del pueblo! En las fiestas del pueblo me van a hacer el portavoz, porque empujé a Xavi, tío. Y me aplauden en la caverna madridista. Me aplauden en la caverna borreguil. En fin. Es una vergüenza, pero esto es lo que yo ya os lo dije. Laporta tiene cosas que mejorar en el tema de los arbitrajes, en el tema de que el Barça se haga respetar, pero nos dejó dos perlas el año pasado muy importantes. Que una fue hablar del club del régimen, que había que decirlo ya de una vez, el Real Madrid, y hablar del madridismo sociológico, que es, por supuesto, una lacra en el fútbol español, pero que parece que todos los equipos están muy felices. El otro, vimos mismamente cómo pitar un penalti a la Arandina, bastante surrealista, pero no pasa nada. Luego aplaudimos al Madrid. El otro día roban al Mallorca y aplaudimos al Madrid. ¡Bien! ¡Nos han robado! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por robarnos! ¡Róbanos otra vez más! ¡Que no pasa nada! Pero vas al campo del barbastro, te roban ellos. Si robaras tú, bueno, podría entender, ¿no? No, no, te roban un gol. Legal. Ahora cuando se han visto las imágenes, con las líneas tiradas, hay un metro, un metro, metro y medio. No lo ve el Liniers. Un metro, metro y medio no lo ve. Ven luego milímetros para pitar un fuera de juego en contra del Barça, pero uno que es a favor, metro y medio no lo ven. Premeditación, lo dije un día. Esto no es error humano. ¡No! ¡No! ¡No caigamos en esa trampa! ¡Es muy difícil arbitrar! ¡Los cojones! Esto no es error humano. Esto es premeditación y alevosía contra el Barça. En caso de fuera de juego, siempre levantan la bandera. Como encima, aquí en estas... Bueno, hasta cuartos de final en la Copa del Rey no hay bar, pues aprovechamos para robar al Barça como antaño. Robándole goles en fuera de juego. Por eso el Bar, aunque esté manipulado, imaginaros lo importante que es para por lo menos evitar que el Madrid marque 15 goles en fuera de juego y que al Barça le anulen 15 goles legales como el de ayer, que estaba en posición correcta o no. Correctísima. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Te roban un gol legal. El primer gol legal de ellos parece ser que le da con la mano por las imágenes que se ven y que incluso puede estar en fuera de juego. O sea, puede haber un gol. Puede haber, no. Hay un gol robado al Barça y un posible gol ilegal concedido al Barbastro y todavía tienes que aguantar que te empujen a ti. Que no te puedes quejar. Que dicen los jugadores del Barbastro de segunda red que Xavi Hernández, campeón del mundo y campeón de las Eurocopas y el entrenador del Barça, el equipo que más audiencia tiene en España, pues no puede quejarse al árbitro. Pero no, no, hombre, es que tenía que haber ganado al Barbastro. O es que a los jugadores del Barbastro, eh. Estoy exagerando ahora, claro. Para que la gente lo entienda. O sea, que luego venga algún troll a berrear, que es lo único que saben hacer, berrear. O es que los jugadores del Barbastro les habían dicho, tranquilos, que os vamos a ayudar, a ver si eliminamos al Barça. Y así nos reímos y hacemos memes de Xavi. Hasta el último minuto que empiezan el penalti, hasta el último minuto que empiezan el penalti a favor del Barbastro, para mí es penalti el de Fermina, no es ningún problema, yo no tengo ningún problema a reconocer cuando un penalti es penalti. El Barça iba 1-3. Es decir, el mismo resultado que había conseguido el Real Club del régimen de Madrid. Ante la poderosísima arandina también de segunda red. A la que tuvo que empezar con el primer gol de penalti, bastante dudoso, por no decir que no era penalti. Por no decir que no era penalti. Entonces, ¡Oye, qué bien el Madrid! Ningún problema, ¿eh? A la andina le ha ganado 1-3. Pedazo de equipo. El sextete del Madrid. El Barça va ganando 1-3 hasta el minuto 91. Y es exploto, estallo, bochorno, vaya mierda, vaya mal el Barça. Ahora, esto es el madridismo sociológico en el que no solo cae el madridista tipo, que eso lo puedo entender. Al final, el madridista que consume el marca, el chiringuito, pues que... ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, ni dos neuronas encima consumes esa basura, pues lógicamente complicado. Pero el problema es que engañan a los barcelonistas. Solo hay que ver algunos que vienen a la caja de comentarios, ¿eh? A comentar el partido de ayer. ¡Ay, la vergüenza! ¡Que no le metimos 7! ¡Que no le metimos 7 al Barbastro! ¿Habéis mirado los resultados de las últimas temporadas en la primera eliminatoria de Copa del Rey? No solo del Barça, sino de cualquier equipo de primera división. Incluso el Madrid, que estuvo eliminado por el Alcorcón y por el Alcoyano, ¿eh? No nos acordamos ya de eso. Es normal, es normal que te cueste ganar esos partidos. ¡Es normal! Claro que a mí también me gustaría ganar 7-0. No, 25-0 me gustaría ganar los partidos. Todos, hasta los clásicos. 25-0. Pero no estamos en la Play. No estamos en el FIFA. ¿Me explico? Esa es la realidad. Y no tengo que aguantar irme a estos campos, ¿eh? A que me insulten y a que me empujen y a que me... ¿Entiendes? O sea, porque soy yo y el próximo partido mando al segundo... Bueno, a sus hermanos le expulsaron también. No puedes protestar. El único club, el único entrenador de la historia del fútbol que no puede protestar es Xavi Hernández que le sacaron a María en la primera parte y a su hermano expulsión en la segunda o no sé si había acabado el partido. Yo no me acuerdo. Si eres Ancelotti o eres Vinicius puedes insultar a árbitros, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes ir a las ruedas de prensa a decir penalti inventado. No pasa nada. Barra libre. Barra libre. Pasen, pasen. Insulten, peguen, golpeen. Ah, no. Que les haga los cojones. Esa es la realidad del fútbol español. Ay, que luego se sorprenden de que haya youtubers que estemos hablando de irnos de la liga española. Nada me gustaría más. Nada me gustaría más. Y que estos vayan a jugar contra el Alcoyano. En vez de contra el Barça contra el Alcoyano. Y que vayan a empujar al entrenador Alcoyano porque igual les devuelve la leche. Xavi ayer por lo menos tiene la suficiente capacidad para no devolverles la leche que es lo que tiene que haber hecho. ¿Me explico? Porque encima si luego Xavi empuja a estos impresentables del barbastro encima sale en la tele Xavi. Sale la imagen de Xavi. ¿Me explico? Esa es la realidad del fútbol español y del madridismo sociológico. En fin, vergonzoso y lamentable. Nada más, chicos. Lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios. Suscribiros al canal si os gusta. Dar al like, dar a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.